David de Miguel Ángel en la Plaza de Río de Janeiro, uno de los sitios más emblemáticos de la Colonia Roma. Desde aquí te doy la bienvenida Spotlight, soy Marcelino Villegas. Comenzamos. ¿Están de acuerdo que un buen café siempre se agradece? Panadería Rosetta de los mejores lugares. Aprovecho para compartirte mis otros tres favoritos aquí en la Colonia Roma. Dosis Café. El entorno urbano y contemporáneo es el mejor complemento para una sabrosa taza de café recién salida de la máquina. Quentin. Un espacio para complacer a los paladares más exigentes, ofreciendo siempre una exquisita selección de cafés nacionales y extranjeros. En Cardinal, desde la decoración se percibe la diferencia entre cafetería y casa de café. Ahí se va a tomar delicioso café a leer o jugar a ajedrez. La diseñadora Virgin Viard vuelve a estar en el Spotlight gracias a la presentación de la nueva colección de la legendaria marca Chanel. En un escenario que refleja el atractivo intelecto de la diseñadora, se mostró como protagonista y pieza clave para el look de Chanel, los pantalones. El impactante desfile que se llevó a cabo entre paredes de libros y un ambiente muy feminista y discreto, presentó abrigos, trajes, vestidos de gala y accesorios como lentes, perlas, collares, cinturones, bolsos sutiles y muy elegantes. Llegó el momento de presentarles una manera muy divertida de hacer ejercicio, Fever. Una experiencia exclusiva de entrenamiento físico que combina el ambiente y música tipo Night Club con mucho ejercicio. Hoy nos agarraron en Spotlight en Fever Club porque vamos a empezar una mañana llena de ejercicio. Tenemos la parte de Cycling que es rodar con el beat de la música en un salón increíble, lleno de luces de colores y además lo complementamos con Strong. Un entrenamiento donde en 45 minutos puedes quemar hasta más de 800 calorías porque combinas bloques de fuerza con bloques de cardio, trabajas la potencia. No es nada más venir a hacer ejercicio, es divertirte, sudar con la música y que sea esa válvula de escape. El reconocido crítico y periodista Álvaro Cueva nos comparte una muy rica plática desde el Hotel San Regis, México City. Álvaro es una mente brillante detrás de la pantalla, crítico de televisión periodista, mi querido Álvaro. Max, ¿qué te tomas? ¡Qué presentación, caray! Me gusta el tequila puesto en las rocas y... Muchachos ya saben, ¿eh? No, la verdad es que es un gusto poder platicar contigo y no lo digo por quedar bien ni con la gente que nos vea ni contigo, sino realmente todos los días cuando me despierto lo primero que hago es meterme a Twitter a ver tu columna que escribes en Milenia desde hace muchos años. Todos los que trabajamos en el medio conocen y han escuchado a Álvaro Cueva y si no, están equivocados de negocios, señores. Álvaro, eres una persona que 24 horas te quedan cortas para todo lo que haces en un día. Yo vivo en una locura existencial combinando lo que tengo que ver para mis tribunas, para mis plataformas, lo que tengo que reportar por adelantado para lo que se va a publicar dentro de un mes. Pero me encanta, tú no sabes lo feliz que soy. Oye, cuando yo comenzaba en esto, todo el mundo me escupía, me miraba mal, se burlaban de mí, me decían, esto no tiene futuro, ¿por qué vas a escribir de televisión? ¿A quién le importa eso? Y hoy, mira, por ahí van las cosas. Si tú estudias la tele, tú puedes estudiar a la humanidad. Y de hecho estoy convencido, lo he publicado muchas veces, dentro de 300, 400 años, cuando no quede nada de nosotros, alguien nos va a estudiar a través de los Simpsons. Alguien nos va a estudiar a través de Game of Thrones. Porque todos estos éxitos dicen cosas de nosotros. Y dicen cosas mucho más profundas que los estudios estadísticos, porque estamos hablando de emociones, porque estamos hablando de cosas que verdaderamente trascienden. La palabra no, estuvo muy presente en tu vida, o siempre ha estado en la vida de todos, pero especialmente en la tuya, cuando comenzabas a los 16 años. Mira, me acostumbré. Y como yo fui niño buleado, pues te das cuenta que siempre era como no, 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 no. Pero eso no impidió que yo luchara por mis sueños. Estuve más de año y medio peleando por escribir en el norte. Yo llegué a los 16 años. Por supuesto que a qué carriza y que quién eres tú y con qué autoridad y a quién le interesa. Pero ahí estuve, friegue y friegue y friegue hasta que lo conseguí. Y como eso, conseguí muchas otras cosas más. Entonces, vale la pena luchar contra el no. Y yo era un caso psiquiátrico, porque en lugar de estar en el Reventón, en lugar de estar en otras cosas, estaba, bueno, diario en un cineclub diferente en Monterrey. Porque además era una época increíble. El jueves ibas al cineclub del TEC, el viernes ibas al de la Universidad de Giamontana, el sábado ibas al francés, el domingo al alemán, papapapapapapapapapapa. Entonces tu cerebro era como una olla de palomitas, ¿no? Y era increíble. Cuando yo llegué a este negocio, por supuesto, batallé. Por supuesto me dijeron que no Por supuesto no televisión Por supuesto pues eres el nuevo A donde te vamos a mandar a lo peor que exista Y que era lo peor que existía en aquel entonces El cine mexicano Era un cine mexicano Terrible Pavoroso Pero no solo por las películas Por las salas cinematográficas Tú tenías que ir con un garrote a pelearte con las ratas Tenías que hacer milagros Porque aparte yo siempre he sido muy aplicado Yo voy con cuaderno, con pluma, tomo notas Mientras estoy en el cine, mientras estoy en la tele Y quiero que te imagines El espectáculo de verme ahí tomando notas Y levantando las piernas Y con aquellos aromas y todo Pero me sirvió para curtirme Y jamás lo voy a olvidar Y alguna vez se lo dije a Maribel Guardia Tú, 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 tú Eres mi madrina y por eso te amo Y gracias a... Sigue idéntica No hiciste la crítica de la lacrada No, yo creo que está mejor ahora No pasa el tiempo por... Por Maribel Guardia Creo que está más joven ahora que cuando la lacrana Y ya después poco a poco conseguí ir escribiendo de mis temas Y es que te cuento otra cosa Cuando yo empecé en esto en el 87 En el norte no había sección de espectáculos Dentro de una sección que se llamaba cultural Entraba ahí Por ahí apareció una página Y por ahí me daban chance Para cerrar esta rica plática Álvaro Críticas tienes en el 1001 Pero alguna de ellas Bueno, más bien Todas siempre generan polémica Yo he estado en proyectos donde Voy, leo y le gusta, no le gusta El productor Pero hay alguna crítica que te acuerdes Que te haya puesto en el spotlight Muchas Y muchas columnas Pero lo importante no soy yo Lo importante es la gente Y eso es muy difícil de comprender Por eso hay tanto periodista de espectáculos Como con el cerebro distorsionado Nosotros estamos aquí para servir Para atender Somos un puente Mi trabajo no es decirte Lo que está bien o lo que está mal Y crear una historia alrededor No Mi trabajo es que tú reflexiones sobre lo que mires Y tú decidas Y tú decidas si está bien Y tú decidas si está mal Esa es la verdad de mi oficio Esa es la verdad de la crítica profesional de televisión Nosotros servimos la mesa Y ustedes, tú, decides con qué te quedas y todo Yo siempre lo digo Lo digo al aire todos los domingos En uno de mis programas En alta definición de ADN 40 Lo digo El mejor crítico del mundo eres tú Porque tú y solo tú sabes lo que te gusta Porque tú y solo tú sabes Si lo vas a ver o no Yo aquí te puedo, bueno, bailar y hacer show Pero la neta, la neta, la neta Tú eres el que decides Entonces decide con inteligencia Decide bien A ver, gracias por el tiempo No, gracias a ti Y además te quiero felicitar por Sabes muchas cosas de mí Estás muy grueso No, hombre La verdad es que me Soy apasionado por las entrevistas Y cuando salió que nos diéramos el tiempo tuyo de conversar Claro que me tenía que adentrar al mundo de Álvaro Cueva Que llevo presiones desde que yo era un niño Desde que era un niño Leo, te veo Y que sigue el éxito Que sigas disfrutando tanto lo que haces tan apasionado Y escucharon productores Hay que hacer series de ciencia ficción Porque si el maestro Álvaro Cueva lo dice Cuando el río suena, agua lleva Ándale ¿No? Ándale Ahí viene ciencia ficción Y que siga el éxito A seguirte viendo Leyéndote La Saga ADN 40 Canal 22 Canal 22 Sígueme en mis redes y te atenderé como te mereces Ya las compartimos aquí en la pleca Gracias mi Álvaro No, gracias a ti Me siento muy honrado de ver No hombre Qué bueno Qué regalo Estamos en contacto Seguro que sí Seguimos disfrutando Él fue Álvaro Cueva Esto es Spotlight De alma mexicana Macroe es el Instagram Que esta semana no puedes dejar de seguir Con una gran mezcla de líneas y geometría Hans muestra diferentes ángulos Estructuras y paisajes Con las historias del momento Descubrirás emblemáticos edificios Playas e icónicos lugares en todo México Si aún no sabes qué hacer este fin de semana No te preocupes Aquí te compartimos Agenda Spotlight De esta manera llegamos al final de esta edición Suscríbete a nuestro canal Además síguenos a diferentes redes sociales Y compártenos en comentarios Qué te gustaría ver Soy Maxiano Villegas Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!